Muy buenas chicos y casi animalillos indefensos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Ogros 2 Y en este vamos a hacer el evento de... Chanchanchanchan... ¿De quién será? Ahí lo tenéis, de Keldeon Vamos a ir a cambiarlo de forma A cambiarlo de forma, a la forma brío Vamos a ver la forma normal, esta es la forma normal De la película 2012 a Wallucha Un buen... Va a salir una mierda, pero bueno Este en teoría tiene mucha velocidad y mucho ataque especial Puede deducir donde debería tener el drop y donde debería tener el boost Tenéis que ir a ciudad ocre Y tenéis que llevar a Covalion, Terrakion y Virition Con vosotros en el propio equipo Pueblo ocre está aquí Y una vez se hiciese el evento En el caso de que lo hicieses Pues tendréis que ir hacia arriba Y aquí en la casa de Mirta se abrirá un huequecito Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchan Aquí está Y es como un bosque muy bonito Es muy chachi guay Y aquí lo tenéis Voy a poner la velocidad normal Opción de la Teno GBA Emulatio en Speed Para que lo veáis Lo voy a poner ahí Emulatio en Speed Para el normal es esta Y para la rápida es esta Por quien no lo sepa Vale Y aún una vez Preguntamos Hay tres enemigos Para la vez que te toque el dedo Quieres abrir la época ¿Quieres sacarlo? Sí, quiero sacarlo Quiero casarlo también Era un pelín lento Pero bueno De hecho Vamos a poner Rápido este trozo Que es un poco morrido Va a estar dando vueltas Por ahí Mira ahí está dando vueltas Está mirando ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? ¡Walalala! ¿Qué pasa tío? Vamos a ponerlo ya normal aquí Y a ver qué pasa Que el león ha recordado Ese hable místico Gracias a las marcas erculpidas Por Cobalion, Terracion y Cobalion Y Viricio Que el león no puede aprender más De cuatro movimientos ¿Quieres que olvide uno? Pues sí Voy a quitarle Mismamente malicioso Porque es una puta mierda de movimiento Y bueno Con la prenda Y una vez que la prenda En teoría Debería de cambiarse De su forma Brío Vamos a ver Vamos a ver si lo hace Lo cual En el negro Uno no lo hacía ¡Hala! Que el león está cambiando ¡Qué pierdan! La verdad que la animación Está bastante chuli Sale ahí Terracion Viricio Y arriba Cobalion Y hacen Y aquí hace Nuestro señorito Que el león Que la forma Mola un hueón Se le alarga Al cuerno ese Salen como No sé Unas cositas Más chantes chulis Y ahí tenemos La forma Brío Que el león Ha resuelto Plantar batalla Con ansias renovadas Y ha adoptado Su forma Brío Ahí tenemos La forma Brío De Keldeo Es un evento Bueno Que se desarrolla También con el juego Y vamos a ver Como es su forma Brío Ahí tenéis El cuernecito Más largo Viene siendo Lo mismo No le sube Creo que Estad siquiera Pero bueno Ahí tenéis El Keldeo Es otra forma Si olvidase Sable místico Volvería a su forma Original Así que bueno Os dejo con Keldeo En la pantalla Espero que os haya gustado Un abrazo Hasta la próxima